Nooo! ¡Yo me he quedado. ¡eh! hh ja ja! ¡Jajaj! Algar yo con estas padrinas a cantar el pelo omar oe? De su, ojo. una entrega el bautizado por favor unas palabritas de los señores padrinos buenas noches con todos bueno en esta noche yo les agradezco a mis compadres que han tenido esa voluntad que nos ha acogido de padrinos bueno pues en otra parte de aquí es como ser un nuestro hijo más de nosotros y podremos ayudar hasta nosotros que Dios nos tenga en la vida estaremos en las malas y en las buenas apoyaremos daremos un un buen camino un buen paso que sea él que no sea un niño más de otros pasos más así que sea bien humilde y bien tranquilo si ayudaremos si daremos un apoyo todo para él es mi palabra comadre y compadre gracias puerto verde los aplausos donde están mi linda gente de la taconga por Dios eso yo solo por ustedes me voy a quedar hoy eso a ver señorito marita vengase para acá con cariño con cariño le trato no sé si su esposo le trata con cariño o como le trata buenas noches con todos comadre compadre Dios del Padre que tenemos voluntad te enviaré a nosotros a nuestro ejado hasta cuando estén nosotros vamos a ayudar a avisar a mi padre comadre avisará no no quedará callado cualquier cosa me avisa Dios del Padre comadrita compadre gracias bueno pues como será la costumbre voy a hacer un entrega para mi ejado un pequeño regalito no por favor ay ay entonces ya lo van a hacer eso bonito ahí vaya vaya yo con esos padrinos hasta le cojo de machismo les juro bueno pues es culpable comadre mi comadre lo que se podamos podido regalar y aquí no se sabía la costumbre como es al cálculo le dice Dios primeramente dando gracias a Dios y acá mis compadres también le presento a toda acá mi familia y acá ahorita que son también mi familia de acá de la Tacunga por favorcito creo que veo apagados callados tranquilos ya le pasa la merienda todo compadres no sé cómo agradecerle un Dios le pague por su sacrificio por su sudor de la frente vea compadrito sírvase felicitaciones al niño bautizado por favor familiares amigos que le quiero bautizar a los a los padres del bautizado el bautizado a los compadres por favor un familiar o amigos que les quiero felicitar por favor las palabras de la ceñito cómo se llama ceñito y a la señora mamá del padrino de la ceñito primeramente compadres que a tener esa buena voluntad de cariño a los conocidos que somos desculparantes de que los bautizados le pague mucho desculpando compadres sinceros la voluntad Dios dio la mano a mi hijo que Diosito lo bendiga a mi hijadito de mi hijo que Diosito vea que Dios bendiga en esta vida desculparan todos mis bonitos todos mis compadres que han nacido todos los profesos siempre de igual manera no se tiene su costumbre no lo sabía cómo será la costumbre de que a otro lado otro país siempre a lado a lado tenemos mis costumbre pero no damos de cuenta desculparan bonitos compaditas para brindar a mi fuerte fuerte los aplausos vamos a ver que vive el bautizado viva los compadres eso parece que ya mismo la intervención y homenaje por los familiares de niño bautizado Dylan Israel Kaysa Igualán 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 eso ahí señito perdonaré disculpará nomás no le veo aquí ya bien ya no hay luz eso a ver ¿quién va? unas palabritas venga venga de qué parte del Ecuador nos visita y dónde queda eso eso pero no está bravo ah ya de repente no 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 está así yo le tengo y usted hable porque la corriente yo no siento bueno primera muy buenas noches con todos parte de compadres parte de mi familia gracias a los representantes por mi hermana a pensar que no tenemos ni padre ni madre pero acá estamos conjuntamente la familia estamos a presente gracias señores que han tenido esta buena voluntad a mi hermana de fuerte compadre y a mi cuñado entonces muchas gracias le agradecemos mucho y así tendrán esa buena amistad esa buena voluntad de cada uno de ustedes muchas gracias muy buenas noches con todos fuerte fuerte los aplausos señores eso así me gusta como el señor duro duro hombrecito hablando no se irá señor eso palabras de agradecimiento por dueños de casa no el 7 mes ay la no la felicitación al niño bautizado por los familiares vengase un familiar rapidito un familiar aunque ya lo hicimos creo pero vengase 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 no se irá señorita por ahí tengo mi amigo soltero ¿dónde está? ahí ha estado eso no se irán no se irán quedarás por dios hay un número un número que estaba revista y casi casi ha estado muy bien el caso que se irán y se irán en el caso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.